Sin el profesor Landon, nadie encontrará el virus. El virus Inferno se está propagando por todos los rincones del planeta. La mitad de los habitantes de la Tierra morirán. Ha creado una plaga. Cogemos un paquete de su bolsillo. Mira, mira, es una pista. Este mapa es un rastro que él ha dejado. Florencia, Estambul. Tenemos menos de ocho horas. Hoy es nuestro renacimiento. Puedo encontrarlo. Inferno. Solo en cines. Enferno.